Bueno, lo último que pasó en este mundo literalmente que fue que se abrió la tierra, o sea, no pudimos hacer absolutamente nada. Ayer jugué este mundo en stream por si ven algunos cambios o así. Es que estuvimos jugando en stream en Twitch y también estuve streamándolo en TikTok, así que por eso si ven algunos cambios pequeños, la verdad que no son tan significativos, es por eso. Y bueno, ya pasaron todos o la mayoría de los desastres naturales, creo que solamente faltaría que caiga un meteorito. Pero mira, el día de hoy vamos a prepararnos para eso y voy a intentar hacer una muralla alrededor de la casa, la voy a tapar toda. No se acuerden que nos quedamos, prácticamente nos quedamos sin casa el día de ayer, güey. Pero pues ya estábamos construyendo la otra en el cielo, que se me hace una mala idea la verdad por el hecho de que solo falta que caiga un meteorito, pero sería muy mala suerte que nos cayera un meteorito, ¿sabes? También lo que tengo planeado para hacer en este video va a ser, de parte de abajo de la casa voy a hacer un lugar subterráneo para atender a los animales porque no ocupo comida, ¿sabes? Y es muy peligroso hacerlo aquí arriba de todo porque nada más seguro que va a venir un tornado o que va a venir algo, ¿sabes? Pues yo creo que voy a empezar a picar aquí, voy a conseguir maderita por supuesto. Y no sé si lo voy a dejar todo en el video, es que algunas partes las recorto por el simple hecho de que siento que no es entretenido verme a mí. Simplemente estar picando piedra, igual lo que hago es quitar esas partes o ponerlas en cámara rápida, también puede ser otra opción. Pero bueno, vamos a empezar a hacer todo esto porque vamos a empezar a ocupar animalitos, ya nos queda muy poca comida, les digo, la comida que conseguí, pues la conseguí en el stream. Pero igual nos va a hacer falta mucha comida y mucho carbón y muchos minerales también. También podemos empezar a minar, les digo, nada más ahorita lo que me da un poco pendiente es lo de los meteoritos, o sea, que ya pasaron casi todos los desastres naturales. Creo que aún falta que nos llegue un tsunami que... Si podemos arriesgarnos, este video tiene muchos likes, nos podemos arriesgar y podemos irnos cerca de la playa para ver si es que pasa algo. Pero yo creo que eso ya sería arriesgarse mucho, ¿no? O sea, literal, un tsunami nos va a destruir todo, pero bueno. Bueno, este video tiene likes, pues ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que se escucha? Ah, está lloviendo, ok, ok. Pensé que ya estoy bien asustado con los tornados, güey, te lo prometo. A ver, creo que ya es hora de ir a conseguir animalitos. Si no me equivoco, en la casa tenía... Aquí en la casa tenía un cofre y en ese cofre tenía trigo. Así es, tenía uno de trigo. Oh, una vaca, una vaca, una vaca. Voy a conseguir más semillas también para hacerlo de los cultivos. A ver, ven, ven. ¡Ay, más vacas acá, más vacas acá! Ven. Ey, vaquitas, vaquitas, vengan. Ey, voy a traer a todas las que pueda. Vénganse, 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 vénganse. Ya tengo un buen de madera. O sea, ya quiero conseguir todo esto dentro del video para que no haya malos entendidos, claro. Ay, no, acá está arriba. Ey, no te salgas, mensa. Vente, 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 vaquita. Vente, vaquita. Por acá. No, es que ya ni una me hace caso, güey. Pero necesito encerrarlas. No quiero que estén ahí. Ven, ven. Bueno, ven. Te vamos a mojar. ¿Ya? Vente, 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 vente. Entra aquí con tu amiga. Ya, güey. Ya tenemos un poco de avance de las vaquitas, güey. Verga, güey. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Viene para acá? No, no, viene para acá. No, no, viene para acá. No, no, viene para acá. Güey, ¿hola? Güey, ¿qué es esto, güey? Güey, no sé si sabían que esto se va poniendo cada vez más difícil cada que avanza el tiempo, güey. Y ya están empezando a caer meteoritos. No mames. Yo creo que lo que voy a empezar a hacer es una tipo muralla alrededor de mi casa, güey. Que me proteja, güey. O que intenta protegerme. Ahí está. Ya terminamos de construir todo esto que hice como una tipo muralla. Solamente falta poner antorchitas aquí, güey. Porque no quiero que me aparezcan mobs como ahí abajo con los animales. Pero pues tengo la tierra. Ya apareció el contador, güey. No me di... Verga. Me siento protegido, la verdad, güey. Me siento protegido, güey. Ya se hizo de noche. Ya tengo mi muralla, güey. No creo que me vaya a pasar nada. O si me pasa, va a ser muy poco. Ya tengo esta parte de los animalitos, güey. Que ya, la verdad, ya hacía falta, güey. Verga, güey. Es que se está creando algo, pero no sé si sea un tornado. No, no. Creo que sea un tornado, güey. Ni de pedo. No puede haber dos el mismo día, ¿sabes? Ya el contador está a punto de llegar a cero, güey. Y estamos de noche, ¿sabes? Eso es lo que más me preocupa, güey. ¡Mames! ¡No, mames! ¡Otro meteorito! ¡Otro meteorito! ¡Otro meteorito! ¡Aaah! ¡Ahora! Güey, es que... Mira esto, güey. Mira esto. Y ya está pasando literal aquí... Al ladito de mi casa, güey. ¡No, güey! ¡No, mis animalitos! ¡No, no, 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 no! ¡Wey, mis animales, güey! ¡Mis animales! ¡Mis animalitos, güey! ¡Mis animalitos! Por favor, dime que no les pasa nada, no les pasa nada, no les pasa nada, no les pasa nada. ¡Ay, güey, qué bueno! No les pasa nada. Nice, 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 nice. ¡No, mames! ¡Otra vez! No, pero no... No, creo que no agarra a mis... ¡No! No, 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 no los agarra. No, no agarra a mis animalitos. Dos desastres el mismo día, por favor. ¿En serio? No, que no se crea un tornado, por favor, sería el colmo, güey. No, 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 no. Verga. Está bien, no le pasó nada a mis animalitos, solamente se... Solamente se abrió la tierra y cayeron dos meteoritos. Solamente eso, todo tranquilo, además. Bueno, otro día más con desastres naturales. Les digo, ya los siguientes ya son tsunamis, terremotos o incluso todos a la vez. O sea, es lo que más me preocupa, que haya un tornado con un meteorito y aparte se abra la tierra mientras hay un terremotos. O sea, verga. Si quieren que siga con esta serie, acuérdense que pueden dejar su like, pueden compartirla, pueden etiquetar a un amigo, pueden hacer muchas cosas para ayudarme. Ya vamos a llegar a mil subs, la neta nunca... No sé, güey, me está explotando la cabeza. No creí llegar a mil subs en YouTube. Estamos a punto de llegar a mil en Facebook. Y en TikTok estamos a punto de llegar a cien mil. O sea, una locura. Muchas gracias por acompañarme. Acuérdense que pueden seguirme en mi Twitch que está apareciendo ahorita en la pantalla, que es totalmente gratis seguirme. Ven, es una señal para que vayan a seguirme a Twitch. Pero bueno, muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. El día de mañana va a haber otro video, si es que así lo quieren. Y bueno, nos vemos. Bye.